No dejes que se encime, no dejes que se encime. Y el dos, y el dos, y el dos. Dos y luego siete, tres. Rápido, rápido, abajo, abajo, abajo. Eso. Saca cuatro. Cuatro y seis. Te tardaste mucho. Era doble, güey. Al pecho, al pecho. Trabájame, Demchis. Demchis, ahí. Demchis, Demchis, Demchis. Demchis. Demchis, Demchis, Demchis. Hágame caso. Eso, tiempo.